Namasté, siguiendo un poco con la respiración vamos a trabajar hoy para abrir la zona del pecho y empezaremos en la posición a cuatro patas, vamos a trabajar un poquito aquí, al inspirar vamos a abrir y a levantar una pierna y al exhalar vamos a bajar los codos, inspiras, apoyas, levantas la otra, exhalas, vuelves a bajar los codos, inspirando, cambiamos y abrimos, al exhalar fíjate, codos hacia adentro, aquí, inspiramos, cambiamos de pierna, exhalamos abajo, vamos a hacer dos más, inspirando abrimos, exhalamos abajo y otra vez, inspira arriba, exhala abajo, vamos ahora a inspirar abriendo, exhalamos abajo, inspira, expira, y ahora vamos a abrirle un poco más, brazos atrás, inspira, la respiración de la flor, exhalando, soltamos y no llegamos bien, aquí, inspirando como despegándonos del suelo, abrimos el pecho, exhalamos abajo, vamos a hacer dos más, inspira, expira abajo y en la próxima nos vamos a quedar, ¿y cómo lo hacemos? Si hay problemas de espalda, cogemos los codos, si tenemos bien la espalda, podemos hacer nada más, juntando las manos, apoyamos los dedos de los pies y vamos abriendo aquí, si hay problema cervical, delante, si no, atrás, fuerte contracción, la banda, respiración alta, clavicular, exhalando, vamos cerrando siempre el cuello al final, relajamos un poquito aquí, pasamos ahora, pie derecho, entre las dos manos, rodilla de atrás, lejos, vamos a inspirar, abriendo, si tenemos bien la espalda, un poquito más atrás, exhalando, al bajar, inspira, arqueamos ahí, exhalando abajo, podemos apoyar los dedos del pie de atrás si nos dan más estabilidad, y mantenemos, y aquí la idea, si nos duelen mucho los brazos, podemos quedarnos en esta, si nos duele la espalda, podemos sujetar aquí, pero si no, vamos aquí, relaja hombros, giras al techo, respiración alta, exhalando, bajamos, cambiamos, apoyamos a media paloma, también un poquito, en movimiento, para sentir la respiración, desde el suelo, inspira, abres aquí, exhalas, al bajar, unas dos veces más, nos quedamos un poco aquí, y recordamos, si la espalda no está bien, más lejos, como si tenemos bien la espalda, vamos más atrás, abrimos, arqueamos, respiración alta, cabeza en el centro, nos vamos a la tabla, solo un momentito aquí, bajamos rodillas, y cambiamos de pierna, pie izquierdo adelante, inspira, y abres atrás, exhalando, hacia adelante, relajamos con una, inspira, expira, flexión, y nos quedamos arriba, vamos a relajar hombros, recuerda, si te duele el cuello, la espalda, puedes variarlo, si no, aquí, exhalando, bajamos y cambiamos a media paloma, cruzamos el pie, y lo mismo que hemos hecho antes, inspirando, arriba, exhalando, al bajar, desenredando toda la columna, mantenemos ahí, levantamos la mirada, hombros abajo, cabeza en el centro, pasamos por la tabla, aquí, desde aquí podemos bajar, normalmente, como hacemos siempre, con saturada y sana, y luego al suelo, para el siguiente, si hay problemas de espalda, trabaja desde la esfinge, pero si no, desde el perro hacia abajo, inspira, perro hacia arriba, expira, codos hacia atrás y abajo, sin levantar los pies del suelo, en peines fuertes, inspira, expira, salvajar, doblando codos, ahí trabajando un poquito con el pecho, y nos quedamos y mantenemos, mula, banda, la mirada hacia el techo, respiración alta, exhalando, nos vamos atrás, relaja aquí un poquito, compensando las posturas de aquí, nos levantamos sobre los talones, y terminamos con una torsión de la columna, primero hacia la derecha, mano izquierda en la rodilla derecha, brazo derecho detrás, podemos cojarnos el colo, volvemos aquí, inspiras, cruzas, y cambias, exhala, torsión, inspirando al centro, namaste.